La PNC ha confirmado la detención de los ladrones del carnaval de San Miguel. Pero además de esto, la Fiscalía General de la República informa de un dictamen de acusación en contra de Salvador Sánchez Erem y otra 18 personas más, que son acusados de nada más y nada menos que 187 millones de dólares. Esto y más es lo que te voy a presentar, así que ponte cómodo y agarra la bebida de tu preferencia. Y comencemos con la segunda noticia. Salvador Sánchez Erem, ya que el 23 de noviembre la Fiscalía dio a conocer del dictamen de acusación en contra de este exmandatario y otra 18 personas más. El monto que se le está exigiendo es 187 millones de dólares. Pero además de eso, se dio a conocer de un presunto desvío de fondos de donaciones de China-Taiwán y los señalamientos BAM del 2014 al 2019. El informe por parte del fiscal del caso es el siguiente. Como unidad de investigaciones especiales de la Fiscalía General de la República, estamos presentando un dictamen de acusación en el cual se está acusando por los delitos de peculado y lavado de dinero al expresidente Salvador Sánchez Erem, al exsecretario privado Manuel Melgar y a otras 17 personas a las cuales se les acusa por el desvío de un monto aproximado de más de 187 millones de dólares. Este dato está a la espera de una confirmación que va a arrojar la pericia financiera contable que aún no ha concluido. Bueno, estas acciones fueron cometidas durante el periodo presidencial que abarcó el 1 de junio del año 2014 al 31 de mayo del año 2019. Esto fue realizado por medio de los fondos que estaban destinados a cubrir la partida presupuestaria asignada a los gastos reservados de la Presidencia de la República y también con el desvío de fondos que estaban destinados al fortalecimiento de la seguridad presidencial a través de proyectos financiados por la cooperación de la República de China-Taiwán. Este desvío de fondos benefició principalmente a los funcionarios que estaban al mando de casa presidencial, a sus familiares cercanos y a otras personas que tuvieron intervención como particulares en este mecanismo. Sí, eso es lo que estamos solicitando, que nos programen una audiencia preliminar en la cual se va a discutir la admisión de los elementos probatorios, dentro de los cuales figuran más de 900 elementos de prueba documental, la declaración de más de 200 testigos y tres pericias que tienen un carácter técnico-científico. Y para que es que no lo sepan, se está desarrollando, o mejor dicho, se acaba de celebrar el Carnaval de San Miguel. ¡Va a celebrar los 64 pernavales! Y atrae, pues, visitantes y turistas no solo a nivel nacional, sino que internacional. Pero ahora, pasemos a otros temas. Los ladrones del Carnaval de San Miguel, y es que sí, la Policía Nacional Civil dio a conocer de la detención de varios sujetos, los que presuntamente habrían sustraído pertenencias de otros asistentes a este evento, entre ellos Magno Roberto Bonilla Ochoa. Aquí estará apareciendo el video en este preciso momento en tu pantalla en el cual el sujeto no solo fue detenido y llevado a las Bartolinas para enfrentar la justicia, sino que también fue presentado ante muchos de los asistentes, ya que fue colocado en un lugar a donde se le podía ver. Y frente a él estaban, pues, los presuntos, pues, teléfonos o pertenencias de otras personas que habrían sido sustraídos. No fue el único. También quiero comentarles que se detuvo a un nicaragüense que responde el nombre de Jesús Espinoza Méndez. A él se le encontraron 10 celulares, 101 dólares en efectivo, 50 córdobas y un reloj. Seguramente tú dirás, caos, somos únicos. No, ni de lejos. Hubo más. En realidad son cinco los tenidos. Todos estos sujetos tendrán que responder ante la justicia por los señalamientos que ya recaen en su contra. Y es que la PNC no hizo mucha bulla, pero desplegó a nada más y nada menos que 2.000 elementos para que las fiestas patronales de la cabecera departamental de San Miguel se pudieran desarrollar en paz, tranquilidad y que aprovechados, como los que fueron capturados o algunos, si es que son encontrados culpables, no hicieran de las suyas. Pero también es importante destacar que la PNC no solo se ha desplegado en el departamento de San Miguel, sino que también en San Salvador, específicamente en el municipio de Apopam, fue desplegado un pequeño contingente porque también ahí se estaban celebrando las fiestas patronales. Espero te haya gustado este formato y si es el caso, pues tú ya sabes qué hacer. Dejar el buen like y compartir mediante todas y cada una de tus redes sociales. Un fuerte abrazo y así más que decir, pues hasta la próxima.